Ella forma parte de la nueva generación de comunicadores que con su ejemplo demuestran que sí se puede alcanzar los sueños de fama y seguir siendo íntegros. En El Extraordinario recibimos a Nashla Bogart. ¡Bella y hermosa! ¡Qué bien te ves en las alturas! ¡Qué bien se ves Nashla allá arriba! Al fin lo logré, lo logré. Yo quería llegar a El Extraordinario de esa manera. De esa manera, sí. Sí, sí, fue mi sueño. Por todo lo alto. Fue mi sueño. ¡Qué bueno! ¿Sabes Nashla que ahora que el cine nuestro es una industria que crece indeteniblemente y qué bueno, hay muchos dominicanos, pero muchos dominicanos, miles de dominicanos que identifican ese crecimiento y ese éxito del cine con tu figura, con tu rostro. ¡Es un privilegio para mí! Porque has participado en las películas de gran éxito de taquilla y de calidad. Te sientes bien, te sientes bien. Muy bien. ¿Era algo, fue inesperado? Sí, completamente inesperado. Yo empecé en televisión, o sea, lo que ya todo el mundo conoce de mí. La comunicación siempre ha sido una de mis pasiones. Pero yo siempre perseguía la actuación con una fuerza visceral. Honestamente, yo entendía que ese era el camino. Obviamente, la industria del cine dominicano recién ahora está despegando de manera vertiginosa. Pero al principio, cuando ni siquiera teníamos ley de cine y todo eso, todavía lo seguía persiguiendo con muchísima pasión. Y para mí este es el momento perfecto para tú definir tus horizontes, porque tenemos una ley muy bondadosa. Y está desarrollándose el cine como una gran industria. ¿El éxito alcanzado por tu talento en la actuación, por tu rostro, por tu pasión, por el arte? ¿Dónde está el kit del asunto, según tú? Para mí, el kit del asunto está en tú amar lo que haces, en tú disfrutar cada segundo. Yo compartía un testimonio con un amigo que le decía que la primera vez que yo actué en mi vida entera, que fue Viajeros y Junior, estas dos películas, 2005-2007, yo recuerdo que era súper incómodo, había que esperar demasiado. Para hacer un chinchín. Ocitica, nada más, y todo era como un sudor y una cosa. Y yo veía que la gente a mi alrededor estaba molesta, como no, que ya queremos terminar. Y yo estaba loca porque siguiera. Y a mí me gustaba ese mundo y yo decía que por ahí es la cosa. Tuve una gran dicha. Yo tuve la fortuna de empezar a trabajar con Fran Peroso. Primero como... ¿Qué es que en esa relación de trabajo? Sí, él es para mí el ángel que llegó y me dijo, sigue por el lado del cine y yo te voy a apoyar. Pasó el tiempo, nosotros nos conocimos para Viajeros en el 2005. Yo tenía 19 años en esa época. Yo no sabía realmente hacia dónde iba mi carrera. O sea, honestamente yo no sabía. Y él me dice, lo tuyo es el cine, dale por ahí. Cuando todavía me faltaba un camino grande en la televisión dominicana, junto a Jochi Santos. Y él me decía todas esas cosas. Y yo, bueno, lo seguí y seguí fluyendo con el tiempo. Cuando me llama para ser quien manda, después de todo este tiempo que ha pasado. Sí. Él me dice, ¿me equivoco o no me equivoqué el día que te comenté aquello? Y nosotros hemos tenido una amistad muy linda. Y hasta ahora es una de las personas a las que llamo para consultar mis pasos. Y siempre estoy eternamente agradecida con él. Es que es raro que ese proceso, que aunque no es muy grande, porque apenas comienza, no ha tenido ningún fracaso, ninguna caída. ¿O ha tenido? Es que yo no lo veo como un fracaso. No, pero todo ha sido, todo ha ido viento en popa. No, porque la gente conoce las películas en las que estoy, pero la gente no sabe las películas que me rechazan. ¡No! Sí. ¿A ti te he rechazado? Sí, yo he ido a muchos castings. ¿Aquí? Muchísimos castings. Háblame de eso. Porque es importante para que ese joven que está mirando ahora no crea que todo es color de rosa. Totalmente de acuerdo. Y me encanta que podamos hablar de eso. Sí. A veces la gente piensa, bueno, que acá, donde quiera que tú vas, te llevas el papel. No, realmente no. Yo hago mi fila, yo voy a los lugares, hago mi espacio, hago mi prueba. ¿Ahora tú haces eso? Sí, todavía. Bueno, hace una semana fui a uno. ¿Cómo? Que era junto con un grupo de compañeras también, que yo sé que han ido a audicionar el mismo papel. Y a veces se ha ido a audicionar para papeles que andan buscando una persona internacional, pero quieren probar con alguien local. Y también pasa lo mismo, que dicen, bueno, no, nos quedamos con la internacional y en una próxima. ¿Y tú bien? Sí. Sí, honestamente, el actor sufre muchísimo en los castings. Sí. O sea, el casting para mí... A veces es arbitrario. Es totalmente. O sea, yo siento que para el actor el casting es la parte más traumática de su carrera. Por muchas razones. La primera. El director te llama para que tú hagas una línea de una película que él ya tiene tiempo estudiando, pero a ti solamente te entregan esas líneas. Y esa persona y el equipo de casting espera que tú hagas el personaje que ellos andan buscando sin tú conocer mucho de él. O sea, honestamente, es un poco, digamos, injusto, pero yo sé que en el mundo entero las cosas son así. Y después te ven. No te dicen que lo hiciste bien. No te dicen que lo hiciste mal. Te dicen te llamamos. Pasa el tiempo y tú no sabes si es que la película se frizó, si fue que buscaron a otra persona. Es un irrespeto. Sí, es realmente un proceso, es una angustia que te da todos los días. ¿Qué cosas tiene que pasar para que ese cine nuestro siga creciendo y no se detenga? Yo siento que esa respuesta está en manos del público. ¿Del público o de los directores? Y de los directores, pero es que no olvidemos que el cine está hecho para que la gente lo disfrute. Pero si la calidad no es suficiente. Pero hay muchos directores que ahora mismo están haciendo cine y hay muchos directores que están siguiendo haciendo el mismo cine que a la gente ya no le gusta y otros que están haciendo un cine completamente experimental. El punto está en saber si el público dominicano quiere consumir cosas nuevas. El público es el que se encarga de separar. El asunto no está en que los responsables de esa producción real, realmente no le impregnen a eso calidad, pasión, porque muchas veces se quedan en lo mismo. Exacto, porque hay muchas personas que utilizan la industria del cine como solo un negocio, cuando la película es negocio y es arte al mismo tiempo. O sea, es primero arte y luego es un negocio. Entonces, por ahí uno debe... Nasla, casi se me acaba el tiempo. Tú te casaste en un momento tan importante en lo profesional. Yo escucho siempre que dicen los artistas, dicen, mira, yo me voy a casar y voy a tener hijos y cosas, pero en este momento no. Entonces, en tu caso se dio lo contrario. En un momento de altísima estelaridad lo decides. Me he decidido casar porque encontré una persona extraordinaria, encontré un hombre increíble que comparte los mismos sueños conmigo, comparte los mismos ideales y es altamente talentoso. Y yo siempre digo que comparte conmigo el mismo sentido del humor y eso es muy importante con una relación. Además de que estamos con un proyecto juntos, tenemos Cacique Films, una empresa de cine que está dando... ¿Él es divertido o es extraordinario el tipo? Él es extraordinariamente divertido. ¡No! Nasla Bogar es un símbolo del éxito en la República Dominicana. La juventud entera la está siguiendo. La juventud dominicana la está disfrutando, la está consumiendo. Este programa quiere entregarle esto que está con todo el amor del mundo. Porque en el corazón mío y en el de la dominicanidad hay un cariño especial para esta triunfadora. Lo logró haciendo las cosas que hay que hacer, lo logró. ¡Excelente! ¡Mi amor! ¡Excelente! Y quiero felicitar a esta chica que acaba de entregarme esto. ¡Con mucho cariño! Porque ella también, así como estuve viendo en Camerinos, ella también se le ha abierto una oportunidad en este canal. Y es bueno que lo aprovechen porque los jóvenes necesitan eso, oportunidad. Mucha suerte, bendiciones. Es un gran honor, Nasla Bogar, orgullo nuestro, orgullo del cine nuestro. ¡Con amor!